Por primera vez en la historia, dos equipos alemanes se van a enfrentar en la final de la Liga de Campeones. El Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund no solo han dominado la Bundesliga, sino también el fútbol europeo esta temporada. La final se disputará el 25 de mayo en el Estadio de Wembley en Londres. Antes de hablar con nuestro experto sobre el éxito germano, echemos un vistazo a este duelo. Sin alzar mucho la voz, apoyados en un trabajo físico y técnico encomiable y con un juego trepidante, los equipos alemanes se han convertido en la referencia a esta temporada en el viejo continente. Frente a frente dos estilos, el del Borussia, un equipo basado en la cantera, y el del Bayern, club al que un envidiable poderío económico le permite suplir a golpe de talonario sus posibles carencias en el terreno de juego. Para unos y otros, el trabajo es la clave del éxito. Toda esta posibilidad es un trabajo diario en los entrenamientos y los jugadores creen en nuestro esquema, en la filosofía. Por eso no me importa el rival. Ahora tenemos muchos jugadores jóvenes y buenos en Alemania, afirma Jurgen Klopp. La razón para explicarlo es el trabajo que iniciamos hace unos 10 años con el desarrollo de la cantera, añade el entrenador del Borussia Dortmund. Inventado por ingleses, dominado por españoles a nivel de selección en los últimos años, el fútbol en Europa habla alemán. El fútbol alemán vive un momento excelente ahora mismo. Vamos a hablar de esto con el comentarista Tobi Fischbeck, que está en Múnich. Dos equipos alemanes en la final de la Liga de Campeones. ¿Cómo se puede explicar? Los directores técnicos de equipos de la Bundesliga y las divisiones inferiores consideraban que no bastaba con tener una gran estrella como por ejemplo Cristiano Ronaldo en el club y cambiaron su forma de actuar. Hace algunos años invirtieron mucho dinero en la creación de centros de formación con la idea de que tarde o temprano tendrían más estrellas del tipo de Ronaldo. Ahora, poco a poco, esa inversión comienza a dar sus frutos. En apenas un par de años se ha producido un gran cambio. La Bundesliga no era una de las ligas más fuertes de Europa, pero la estrategia ha dado su resultado y los equipos alemanes pueden competir con garantías en las competiciones continentales. El Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich tienen dos maneras diferentes de jugar. ¿Cuál es el estilo de cada equipo en concreto? Sin duda, se trata de una cuestión de dinero. El Bayern de Múnich es un gran equipo si lo comparamos con el Borussia. No solo tiene un gran once titular, incluso los jugadores del banquillo son excelentes. El Borussia no cuenta con las mismas armas. He visto al Bayern en varias ocasiones esta temporada y resulta increíble. Aunque no juegue en sus titulares, puede ganar a cualquier equipo y además con un marcador abultado. El Borussia no tiene una plantilla tan fuerte. En algunas ocasiones está obligado a contar con jugadores del filial o a fichar futbolistas de la segunda división. El Bayern está por encima. Ganó mucho dinero tiempo atrás y ahora es capaz de desembolsar más de 30 millones de euros para fichar a un jugador como Mario Goetze, por ejemplo. Estas son las grandes diferencias entre uno y otro. La selección alemana ha desarrollado su manera de jugar. Ahora vemos que los equipos germanos también. ¿Existe algún tipo de paralelismo? Claro, se debe a que los futbolistas jóvenes en Alemania son capaces de jugar al máximo nivel. Volvamos la vista atrás. Hace unos 15 años había muchos jugadores prácticamente desconocidos y de equipos menores que componían el grueso de la selección sub-21. Hoy el técnico Reiner Adrion tiene un gran problema. Puede elegir entre numerosas estrellas como Goethe, el año pasado podía contar con Thomas Müller, Toni Kroos y ahora todos son también jugadores de la absoluta. Hoy no puede contar con ellos, pero tiene otros muy buenos para crear un equipo competitivo. ¿Sacará provecho la Bundesliga del éxito de sus equipos en la Liga de Campeones? Seguro que sí. Veamos la clasificación de la UEFA en los últimos cinco años. Alemania está cerca de Inglaterra y hace poco solo alcanzaba a Italia. Está claro que dependerá de los resultados en el futuro, pero ahora estamos cerca de colocarnos por delante de Inglaterra y toda la Bundesliga puede sacar provecho de esta situación. Ahora mismo Alemania cuenta con tres plazas fijas para disputar la Liga de Campeones y el cuarto clasificado va a la fase previa. Es genial y todo el fútbol alemán se beneficia de esta situación. El Bayern y el Borussia se han clasificado sin problemas para la próxima Liga de Campeones. ¿Podremos esperar algo parecido la próxima campaña? Es difícil de decir. Los equipos cambiarán este verano. Por ejemplo, Mario Goethe dejará el Borussia para irse al Bayern. Así que tal vez podamos esperar otra gran temporada del Bayern en la Liga de Campeones, ya que van a tener el mejor equipo de su historia. Incluso mejor que el que tenía en tiempos de Breitner, Beckenbauer, Gerd Müller, etc. Es impresionante ver en la actualidad al Bayern. El Borussia en la competición europea aún no tiene demasiada solidez, pese a que ha ganado en experiencia y ha progresado mucho en los últimos años. En el caso del Bayern, ha aprendido la lección de su dolorosa derrota sufrida el año pasado en casa contra el Chelsea en la final de la Liga de Campeones. Así que podemos apreciar el progreso y deseamos que el desarrollo del fútbol alemán continúe. Es muy difícil predecirlo porque puede pasar cualquier cosa. Yo creo que será el Bayern. Es el favorito. Pero no descartemos al joven y talentoso equipo del Borussia. En realidad es una final muy abierta.